Le honor a nuestra querida Talina Fernández de primera mano. Le tenemos toda la crónica sobre cómo la familia de la dama del Buen Decir le dio el último adiós a su querida mamá, abuela, además. ¿Qué pasará con la asociación testamentaria de Talina? Vea esto. El día de ayer, familiares y amigos de Talina Fernández se dieron cita en la casa de la conductora para darle el último adiós a la llamada dama del Buen Decir, quien perdió la vida el pasado 28 de junio, a la edad de 78 años, debido a la mielosis displásica que le había sido detectada hace aproximadamente dos meses atrás y la cual evolucionó a una leucemia terminal. Fue horrible. O sea, fue horrible. A mí me dieron el diagnóstico mucho antes. Y era un diagnóstico donde tenía posibilidades que con unas inyecciones podía pasarla bien y podía vivir unos años más, ocho años, seis años, un año, pero que iba a ser controlable todo. Nos tardamos dos meses con infectólogos, con el amado del doctor Jarabe, que es nuestro supercuate toda la vida, y el pronóstico era que era una enfermedad que probablemente no se iba a curar, pero no iba a sufrir y la íbamos a controlar. Patricio Levi, hijo de Fernández, relató cómo fueron los últimos días de su madre. Y el viernes pasado se puso su inyección y de repente empezó con dolor de huesos y empezó con dolor de espalda y empezó con dolor de pierna y empezó a llorar y empezó a decir que no aguantara el dolor y me puso a leer las indicaciones de la inyección y resultaba que una de las reacciones podía ser este dolor de huesos por culpa de la inyección. Entonces le dije, mamá, ¿qué hacemos? Ahí viene un doctor, ahí viene una persona que te va a canalizar, tienes que estar hidratada, es una reacción a la inyección, es una reacción a la inyección. Y el sábado en la mañana me dijo, ya, no aguanto, llévame al hospital, por favor. Y me la llevé al hospital a urgencias. Se metió en urgencias, le metieron calmantes para quitarle, tratar de quitarle el dolor, nada funcionó. Y llegó el doctor y me jaló y me dijo, Pato, toma a mí, yo no sé cómo y de qué manera, pero avanzó en 48 horas, avanzó esto de ser una cosa tratable a una cosa que ya no puede ser tratable. Los restos de la conductora fueron velados en su hogar, al norte de la Ciudad de México, donde alrededor de la una de la tarde se le ofreció una misa de cuerpo presente para posteriormente trasladarla a una casa funeraria, donde fue cremada. Si esparcirlas en el mar, yo le prometí, le dije, mira, jefa, si algún día también mueres, te voy a llevar ahí donde está la virgencita de, ya sabes, el glass bottom boat, de súbase, súbase a cinco pesos la irita para ver a la virgencita y pues me voy a bajar buceando y voy a poner una plaquita de metal y allá abajo entre las rocas va a haber una plaquita que diga la fecha de nacimiento, diga el nombre de mi jefa y esparcir de algunas cenizas en el mar. Patricio, quien en todo momento estuvo acompañado de su hermano Coco Levy, aseguró que las cuestiones testamentarias de su madre están en regla. Dejó todos sus papeles en regla, fuimos a ver a los notarios, platicamos y dejó todo en regla y al final ya no quería hacer nada, ya que lo único que quería mi mami era fumar. Hasta el hogar de la conductora también llegó José Manuel Fernández, última pareja de Talina, además de su nieta María Levy, quien desconsolada prefirió evitar a los medios. Envueltos en la pena, evidentemente el duelo inevitable es de reconocerse que tanto Pato como Coco, así les llamaba su mamá, sean congruentes con esa mujer que todo lo compartía, que no se guardaba nada, que siempre estaba comunicando, compartiendo, empatizando con el público y en estos momentos también nos hace sentir quienes hemos tenido algún familiar enfermo nos remonta a esos momentos y nos hace nada más que querer abrazar a la familia y despedir con dignidad a la señora Talina Fernández. Y algo que decía Coco Levy también en las entrevistas era que finalmente ya no fueron tan explícitos o tan enfáticos en el diagnóstico con su madre, porque decían, eso la podía todavía tirar más para abajo, conocer algo tan fuerte que avanzó de un momento para otro, hablar de una leucemia terminal, pues fue como decir, ya no quisieron decirle y pues finalmente, digo, a pesar de los dolores que cuentan y narran, fueron muy fuertes, pues ya no supo, ya no supo y por un lado yo creo que fue mejor. Y ellos en este momento han actuado en verdad a la grandeza de lo que les enseñó ser su madre con esta apertura hacia los medios de comunicación.